Fito, ¿cómo ves el automobilismo en general nacional? ¿Lo seguís, no lo seguís? ¿Cómo ves las categorías? ¿Te parece que está organizado? La verdad que poco, por ahí poco estamos. Uno se mete con lo de uno en esto y sí, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, parece que uno, por ahí me digo, no, debo estar viejo, porque uno rememora y le gusta el automobilismo de antes, qué sé yo. Bueno, todos los cambios que ha habido en el TCE, a mí no me gustan particularmente el hecho que se ha limitado mucho el trabajo de preparadores, de inventores, que cada uno hacía su jaula, su chasis, su suspensión, su motor. Hoy día, no sé, a mí no me gusta, no me gusta del lado del TCE eso y del TCE 2000, del lado de la unificación de los motores, que en definitiva ves correr las marcas, Chevrolet, Toyota, lo que sé, y sabes que adentro no tiene eso. Pero, bueno, es la tendencia, a lo mejor a nivel internacional será eso. El que yo lo vivo hace muchos años, automovilismo, me gusta lo anterior. Por ahí en alguna peña, en alguna carrera, ¿pensás volver algo a nivel nacional que lo has hecho o ya pasó, ya está y con el cordopista estamos bien? No, eso ya fue hace mucho. Ojalá Dios me deje seguir en esto y con esto ya me conformo. Está linda la categoría, la verdad que ojalá se mantenga así, se mantenga pareja. Eso es lo que tiene que enfocar la dirigencia, tanto de la categoría como la federación, en que sea algo bien manejado, más que nada con transparencia en lo deportivo, en lo dirigencial, en lo técnico, que eso le da vida a esto, ¿no? Estuviste en lo que fueron ahí a las últimas fechas de Bulne, dando una mano, acompañando, donde surgiste un poco en el automovilismo. ¿Cómo ves el tema de Bulne, que también viene complicado? Sí, la verdad que estuvimos en la última fecha de noviembre, por estos 30 o 40 años que eran de la fórmula, no me acuerdo ya. Pero estuvimos, sí, por todo lo que significa Bulne para nosotros, uno en los comienzos nuestros, otro el reconocimiento al apoyo que también en su momento, y las iniciativas, todo de mi viejo y todo eso. Así que, bueno, teníamos la obligación de estar presente, la obligación moral, ¿no? Así que, bueno, también el desgraciado hecho de Ismael, que, bueno, fue el año pasado, que la verdad que por todos esos motivos estuvimos allá en Bulne. Y sí, se notó bastante complicado ahí el parque, y bueno, son por ahí épocas muy duras, y ellos que venían ya por ahí remándola bastante complicado, se les puso más feo ahora. Pero bueno, ojalá este año se revierta, ¿no? Rodolfo, que tenga un excelente 2017, que se den todos los proyectos, y seguramente nos vamos a estar viendo durante todo el año. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos, por acompañarnos, agradecer a las publicidades que desde toda la vida que estamos compitiendo siempre me han apoyado. Gracias a ellos podemos reunir el presupuesto y estar en todas las fechas que podemos, por ahí algunas pegamos en algún faltazo, pero bueno, la intención es poder estar en todas. Veremos qué pasa, y bueno, agradecer a los preparadores, mecánicos, a la familia, y bueno, veremos, esperemos que este año deportivamente sea bueno para nosotros. Gracias. 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 Gracias.